Señoras y señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento. Mamá, tengo miedo a los naufragios. Oh, pero también, ¿qué momento? Y, bueno, este es justamente un informe que hemos preparado, pero no para evitar las consecuencias de un naufragio, que son trágicas para cualquiera, como lo sabe perfectamente Leonardo DiCaprio, sino para ser elegante en un naufragio. Ah, mire usted, una etiqueta. ¿Cómo hay que conducirse? Hay una etiqueta del naufragio, por empezar. ¡Ay, ay, qué miedo! Eso está mal. Pero, señor, todos tienen miedo. No, por ejemplo, reempujar a todos para colarse en los botes salvavidas, no, señor. Las mujeres y los niños primero. Usted, señora, es una mujer o un niño, bueno, adelante. Pase o faltaba más, señora. Usted, adelante. No, no, yo ya me voy a tirar al agua en llegado el caso. Pero, usted primero, eso. Bueno. No andar, ay, ¿qué va a pasar? Preguntando ansioso. No. No pregunte ansioso. Bueno, pero... ¿Cómo, cómo, cómo? ¿Cómo un naufragio? ¿Qué es? ¿Está hundiendo el barco? ¿No era que este barco no podía hundirse? Pero tarda en hundirse, vio que tarda. Eso es lo bueno, que uno tiene como dos horas para cometer toda clase de actos de heroísmo. Bueno, aquí están los consejos. Primero, mantener la calma. Siempre lo mismo. Siempre lo mismo. Sí, mantener la calma. Y no de entrar en pánico. No la mantengo sin naufragar, la calma. Puede sonar como un cliché inevitable, pero es un... Dice, cuanto más pánico tengas, más tiempo tardará en llegar un bote salvavidas. Ah, los botes salvavidas están en otro barco. No, ¿cómo en otro barco? Acá dice, tardará en llegar. No, porque están colgados como a los costados los botes salvavidas. Hay distintas clases de botes salvavidas. Buenas tardes. Sí, buenas tardes. Y me gustaría saber dónde está el bote salvavidas. ¿Usted en qué, en dónde estaba alojado en el barco? En Pinotea, de Tercera. Ah, ¿en Tercera? Sí, es un tour económico que sacamos en dos literas. Tres de un lado y tres del otro. Sí, como los trenes. Tanto es así que yo para subir tenía que pisarle la cabeza al del segundo piso. Bueno, en ese caso no hay bote salvavidas, hay unos flota flota. Bueno, muchas gracias. Acá dice, estudios han demostrado que sólo el 15% de las personas logran no entrar en pánico. ¿Sólo el 15%? No, sólo el 15%. 70% tienen razonamiento deteriorado. ¿Cómo se? Deteriorado por el naufragio. No, señor. Por ejemplo, según de un barco, el 70% de las personas razonan mal. Empiezan a decir, si un número es igual a otro, este no es igual al primero. No, no dicen eso, señor. Les cuesta pensar por el pánico. Y bueno, por eso les cuesta pensar. Por eso dicen. Tomar la decisión en el momento para ver qué hacer. Y el otro 15% directamente se convierte en irracional. Que en primate. Por ejemplo, dice, si un número es igual a otro, a mí qué me importa. No, no dice eso. Bueno, esto es el primer consejo. Segundo. No se entendió el primer consejo. Que mantenga la calma. Ah, eso era, sí. Bueno, señor, más fácil que eso. Es difícil eso. Después. La señal de evacuación del barco. ¿Cuál es? Ah, ¿cuál es? Esta. Ah. No, esta, esta. Ah, perdón. Son siete toques de corneta. ¿Por qué no ponen menos? Porque es difícil contarlo. Sí, y a veces el buque incluso se hunde antes de que suenen siete toques de corneta. No, pero lo tiene que calcular más o menos. Bueno. Sí, uno. Pero no, pero eso fueron dos o tres. No, pero tres. Ay, pusieron al nuevo. No, bueno, pero tiene que ponerse. Además, discúlpeme, si usted... Si usted se está tomando tranquilo un daiquiri en la cubierta del barco. Ay, no me gusta. No puede ser otra cosa. Bueno, cualquier cosa. ¿Qué hay, mozo, para tomar? No importa. Es un ejemplo. Sí, ya sé que tienen que cerrar porque ya no... Estamos nafragando. Te voy cobrando. Me va cobrando, sí. Sí, te voy cobrando ahora porque nafragamos. No, no, pero... Digo, usted está tranquilo tomándose un trago ahí en cubierta. Si usted escucha una corneta... O dos. No presta atención porque está disfrutando. Cuando hay cierta alarma... Olvida por qué número de cornetaje iba. Ah, sí. Entonces, es lo mismo siete que una. Bueno, pero esa es la señal, señor. ¿Por qué no dicen... No me importa, nada. Estamos naufragando. Después, tercer consejo. Póngase el dispositivo de flotación personal. Sí. O salvavida. Sí. Buenas tardes. ¿Tiene dispositivos de flotación personales? ¿Cómo para mí? ¿Y dónde están los salvavidas de los barcos? Abajo del asiento. ¿Qué asiento? Yo tengo un camarote, señor. Está mucho dado. ¿De qué asiento? Está mucho... Mire, cualquier objeto que haya en el barco... Ajá. Mencióname un objeto cualquiera que exista en el universo. Un asiento. Abajo tiene un flotador personal. Bueno. Tómelo. No toma. También, si tiene tiempo para tomar tantos artículos de supervivencia como pueda, hágalo, hágalo. No, pero eso no. Es que puede ser, por ejemplo, no sé, un cuchillo, acá dice, con vaina en el cinturón. Sí. Bueno, no sé. Porque un cuchillo y mismo también, discúlpeme, un revólver. ¿Para qué un revólver? Y por ahí se arma algún jarabe. Vos agarrás un buque salvavidas. Y suben demasiado. Sí. Y alguno te quiere tirar. Eh, pero señor... Y dice, vos me estás gustando para que te tire del bote, porque somos muchos. No. Y entonces ahí vos sacás el cuchillo, o mejor todavía el revólver. Pero el bufoso. Y le dice, ¿por qué no te tirás vos mejor? No, bueno, pero si ya se va a poner así... No, no me voy a poner así. No puede ser. Pero es la naturaleza humana, señor. No, no, mire, la condición humana... Además, esos botes salvavidas a los que haces referencia, tienen un doble fondo. Que usted levanta una tapa... ¿Y qué? Y abajo hay víveres, tiene... ¿Víveres? No. Tiene lata de atún. ¿Y qué? ¿Lo voy a amenazar con una lata de atún? Al tipo dice, a mí no me toqué porque te tiro con esta lata de atún. No. Acá no dice nada de ninguna lata de atún. ¿Le dan pescado? Y a mí no me viene la gana de comer justo pescado. Es claro. Saltan los atunes mientras... Un silbato colgado del cuello, sí. Ah. Sí, sí. Yo, eh... Incluso cuando me subo a cualquier barco llevo un silbato mío. Sí. Eh... ¿Por qué? Bueno, para tocar pito, cualquier cosa. No, no, señor. Pero ese... El pito del naufragio... Sí. Es distinto al pito de los árbitros o al pito del policía. Eh... No, no lo fabrican en las mismas fábricas. No, señor. Yo tenía un cuñado que era fabricante de silbatos. Sí. Eh... Yo le... Eh... Lo conocí porque yo le proveía los... Los garbanzos. ¿Para los silbatos? Para los que van adentro. Eh... No, yo le ponía el garbanzo. Él le hacía todo el silbato completo. Ajá. Y yo, después, iba a buscar todo el cargamento y le metía adentro los garbanzos. ¿Y cómo ponía adentro? Usted se preguntará, ¿cómo se puede hacer? Bueno, yo lo metía seco el garbanzo. Y después adentro lo mojaba. Y el garbanzo se hincha. Se hincha el garbanzo y queda prisionero adentro del silbato. Claro. Y todos tan contentos. Ah, pero mire. No lo riegue demasiado. Pero en un naufragio, usted por ahí niebla y grita, socorro, socorro, por favor. Estoy manteniendo la calma. No, pero no es así la calma. Igual es con firmeza. Usted puede gritar, socorro. Eso es. Y eso es... Es pánico, señor. Yo grito socorro. No, se mantengo la calma. Que parezco Santiago Gómez Q, señor. Socorro. No, 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 no. Auxilio. No es así. Y dice, por favor, dice, dame una señal para que yo pueda advertir. Bueno, voy a tocar pito. Pi. No, más. Toca pito que te amo. Y la gente, o sea, los que me están buscando, con un barco, se hacen cargo, a partir de mi silbato, de mi situación espaciotemporal. Sí, bueno, sobre todo porque escuchan de dónde viene el sonido y se pone... está por ahí, está por allá. La temporal no importa tanto porque siempre es ahora. No, sí. Se supone que es ahora. No le voy a tocar pito donde estaré mañana. Ni está sonando desde ayer, tampoco. Claro, no, no, bueno. Dice, lleve una mochila o bolsa de emergencia. O bolsa de emergencia. Sí, sí. Gafas para sol. Un paquete de primeros auxilios. Una frazada. ¿Qué trae el paquete? Una linterna. Un recipiente hermético lleno de agua. Agua, ¿para qué quiero agua? Sí, agua. Tengo todo el océano para mí, señor. Agua potable, señor, que pueda tomar. Ropa con manga larga como una camisa. Un suéter y medias. Y nada más. Es mucho igual. Si lleva todos estos artículos, casi seguro que podrá salvar la vida. Y de otras personas también. Bueno, no sé por qué. Se levanta mucha mina. ¿En dónde? En los aires. En el naufragio, ¿no? No, o sea, nadie está de ánimo para nada. No, pero uno se hace el valiente. Bueno, pero no se trata de hacerse el valiente. Usted es. Si es valiente. Si no se hace, por más que sea. ¿Y cómo se hace? Y enfatizando. Ay, mire lo que estoy haciendo. Le dejo a esta señora que pase primero. Ah, eso no es de valiente, señor. Sí, señor. Sí, señor. El valiente no anda alardeando así como usted. Hay que llevar plata también, ¿eh? ¿Para qué? Bueno, un soborno, algo. Por ejemplo, viene un tripulante y te dice... ¿Qué es eso? Bueno, es la señal de naufragio. Estamos naufragando. Sí, sí. Y esto no se puede arreglar de alguna manera. ¿Cómo lo va a arreglar, señor? Sacar, qué sé yo. 50 más. Se van, justo ahora que estoy yo con mi novia. No, señor. Me tardé dos años en convencerla de venir a un crucero y me lo naufragás, hermano. Seguí un rato más. Pero no está en la volunt... Tampoco no es voluntario el naufragio del tipo. Pero ellos saben. Pero ¿cómo van a saber? Señor, nosotros en la lotería. Ya se los tienen todos atarreados después. Concéntrese en escapar por la ruta más rápida. Sí. Salte del barco. No, depende. Si se está hundiendo, ¿por qué lado se está hundiendo el barco? Cuando el barco comience a inclinarse, haga todo lo posible para permanecer en posición vertical. Agárrese de una barandilla, de un tubo, de un gancho, etc. Menos mal que lo diga. No tome el ascensor. ¿Había ascensor? Sí. Al igual que usted debe evitar los ascensores al escapar de un incendio, lo mismo se aplica aquí. El último lugar en que usted querría estar cuando un barco se hundiera es bloqueado en un ascensor. ¿Qué le parece? Sin embargo, parece bastante lógico tomar el ascensor, especialmente cuando el barco ya se hundió. Para subir. Claro, para subir, ella está en el fondo del mar y dice, vaya, toma el ascensor. No, ya no le funciona, se llena todo el agua. Claro, sí, sí. Así que no tome el ascensor. Ahora, ¿es verdad que la orquesta está tocando mientras hunde el barco? Primero toca siempre la misma canción y no pueden, por contrato, no pueden dejar de tocar, ¿no? No, creo que tocan... No, no, suena igual. En las películas que yo veo suena igual. No, pero no suena. Dan abajo del agua y los tipos... Incluso al Titanic lo encontraron después de 70 años. Sí. Porque un día venían unos tipos con un barco y escucharon desde allá del fondo. Y estaban los tipos todavía. Así encontraron al Titanic. Bien, dice... En la mayoría de los cruceros de hoy... Sí. ...realizan ejercicios y procedimientos de seguridad. Claro. O sea, nosotros... ¿Hace simulacro? Hacemos unos simulacros de un realismo. En el último se ahogaron 14. Bueno, no, no, pero... Porque van dando también indicaciones con portavoces. Sí, sí. Con altavoces. Ah, sí, portavoces no. Sino con altavoces. Altavoces. Los portavoces más vale perder lo que encontrar. La tripulación suele ser la última en abandonar el barco. No le digo, sí. Sí. ¿Por qué? Porque sí, el capitán muere con el barco, señor. Es verdad, eso. Es verdad. El capitán hace un juramento hipocrático. Sí, señor. O algo así. Sí, sí, como los abogados. Sí. Encontrar un bote salvavidas. El mejor escenario posible es entrar en un bote salvavidas sin mojarse. Firmado Ricardo Darín. No, señor. Es que... Sí, si usted ya llega medio mojado ahí... Puede sufrir hipotermia. Sí, claro, toma frío. No. Si los botes salvavidas ya están desplegados, bla, 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 y hay que tirarse adentro. ¿Y dónde se va a tirar? Afuera. Yo me tiraría afuera del bote. O sea, si yo estoy a 20 metros de altura y puedo caer dentro del bote... Sí. O en el océano, me tiro al océano. Pero no, en el océano está todo... Está fría el agua. Sí, pero caigo adentro del bote y me mato a 20 metros. Hago un agujero y sigo de largo, se hunde el bote. No, está preparado para... Además, usted no se tira parado. ¿Qué tiene? ¿Qué? ¿Cómo peor? ¿Cómo me tiro de cabeza? Sentado se tira. Yo me tiraría bolita. ¿Usted cree que todo es un chiste? No, todo es un chiste, no. Usted se tira bolita y amortigua todo el golpe, porque le da de los lados blandos, redondos. Si decide saltar al agua, Barton, siempre hay que mirar primero alrededor, porque puede haber personas que casen encima, botes, incendios, puede haber un incendio. Encima, qué mala suerte. Te caes, te tiras y miras, caes en medio de un incendio, saliste de Guatemala para caer en Nicaragua. Bien. Hélice, la E, te agarra la hélice. Claro, justo se va a tirar al lado de la hélice. Ah, salvado el hombre. Una máquina de picar caldo. En fetas como la escultura. Acá dice que lo mejor es entrar directamente en un bote salvavidas, ¿no? Y lo siguiente mejor, saltarlo más cerca a un bote de rescate, ¿no? Ahora, ¿uno se tira con el salvavidas puesto o se lo pone una vez que está en el bote? Porque hay que hacer la fila para ponerse en el bote. ¿Cómo se lo va a poner después? No, usted tira el salvavidas al agua y después de media hora se tira y si lo encuentra, lo encuentra. No, señor, pero es engorroso a veces ponerse el salvavidas. Espere que el barco se detenga para abandonarlo. Pero, ¿cómo? ¿El barco no para cuando hay un naufragio? No. ¿O sigue andando bajo el agua? No, a veces... Yo pensé que en un barco serio, cuando hay un naufragio, paramos el barco. Es que lo paran, pero tarda, es como el aire acondicionado. Usted lo apaga, pero sigue vivo un rato, como la gallina de Goyal. Pero yo nunca había que se moviera el aire acondicionado. Igual mío, de casa, sí. Bueno, el barco igual, un poco se sigue moviendo. Claro, y vos te tirás, el barco sigue moviéndose, y cuando querés acordar, el naufragio lo tenía a cinco cuadras. Sí, sí. Y vienen los barcos de rescate, vos decís, ¡eh, acá! Están todos allá. Sí, siguió de largo. Y yo me tiré primero que todo, y no me sacá. Ahí, ahí sí. Atención, experiencias realizadas en el Océano Pacífico han demostrado la ventaja de tirarse calzado. ¿Calzado? Sí, ya le dije que hay que llevar un revólver. No, señor. ¿Con zapatillas o zapatos? ¿Un zapato? Qué raro eso. No. ¿Por qué se le hinchan los mocacines? No, dice, los zapatos son una gran desventaja al nadar. Ah, me parecía. Pero la falta de ellos es lamentable una vez en tierra. ¿Es una vez en tierra? ¿Qué me importa? Después lo hablamos. Me compro. Sí, después lo hablamos. Después lo hablamos. Pero no van a naufragar y llega a tierra y hay una zapatería. Claro, ¿qué va a decir la gente en pata? Claro. Bueno, Dios mío. Cuidado también, no se ponga descalzo en embarcaciones en áreas tropicales. Además, no podés caminar descalzo porque se calienta mucho la chapa en la cubierta. Sí, por eso. Sí, se quedan como hamburguesas las patas. Hace... Bueno, y eso es todo, ¿no? Hay mucho más todavía. Pero lo principal es el estilo. Bueno, no sé si el estilo, porque por ejemplo usted, todos los salvavidas, hay mucha cosa inflable para el naufragio. Ahora eso se lo infla a uno que tiene que estar soplando como nervios, que los del avión lo sopla a uno mismo. Sí, sí. En el barco también. Lo sopla, o puede soplarlo entre dos. Bueno. Una soplada cada uno. No, pero... Ahora vos, ahora yo, ahora vos. No, señor. Ahora yo, ahora vos, ahora vos. Ahora seguí vos porque yo tengo el revólver. No, cada uno... Cada uno se sopla el propio. Ah, sí. Y Dios en el tetón. No, porque tiene... Es un salvavidas como un chaleco. Y tiene una boquilla justo a la altura del hombro que le llega a la comisura de los labios. Exacto. Medio lo soplás acá del techerón. Sí, del techerón. Sí, sí. ¿Sabe qué dice acá una cosa muy interesante? Dice que estar solo en el océano abierto es aterrador. Y dice, tenga cuidado porque cómase las raciones con calma. Moderadamente. Moderadamente. Porque si no se lo van a acabar enseguida. Viva gente que está en un bote, se lo va a ver. Uy, mirá el lucro, mirá. Sí, además está... Chocolate de importado. Mucho chocolate, mirá que bueno, turrón. Y se lo comen todo. No. Pasan 24 horas y dicen, che, ¿dónde están los chocolatines? Usted lo comiste ayer. O sea, hay que guardar incluso... Te tienen que sobrar para el día siguiente del rescate. Eso... Utilice bengalas. Solo cuando está claro que las puede ver algún barco. Bueno, y entonces... Se pone a tirar bengalas porque sí... Sí, feliz año nuevo, dice. Sí. Empieza a comer chocolate y a tirar cuetes. Pero señor... Claro, estamos en un naufragio, qué sé. No es para jugar, esto es cualquier cosa. Y sí. Y por ahí pasa un barco que está a dos cuadras. Y dice, uy, mirá un barco. Tirale un cuete para que nos vea. Es de noche. Sí. Y nada, no hay más cuetes. Pero es que es una picardía. ¿Cómo, los cuetes que estaban acá? Los tiraron todos. Y los chocolatines. También. Pero así no se puede ser. Y por ahí gritás y no te escuchan, ¿vio? Porque en los barcos están de fiesta. ¿Y saben por qué no se escucha? Porque... No, bueno. Está muy bien. Ahora le voy a hacer una pregunta a usted como marino que es. Él... ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Discúlpeme si no me tiro al buque Saludavides. Pero... Estoy esperando que se hunda el barco para morirme. No, no, pero bueno. Bueno, ustedes, los hombres de mar, como le llaman a ustedes, ¿no? Siempre que ven... ¿Qué te pasa? Pero espere, qué mal llevado. ¿Qué es? Ayer le pregunté. Siempre que ven una bengala en el cielo, la interpretan como un pedido de auxilio de otro barco. No, cuando no estamos en el mar, pensamos que es una cancha de Fobal o el Corzo. No, bueno. Pero en el mar, en medio del océano, si una bengala, ¿quién la va a tirar? ¿Un albatros? No, pero puede ser... Una ballena. No, un barco que está celebrando algo, digo. Ah, sí, muchas veces. Y hay barcos que llaman en vano, señor. ¿En serio, señor? Sí, sí, llaman como Pedro y el mismo. Sí. Llaman en vano y ustedes... Llaman, llaman. Tienen una bengala. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Mira, mirá, el lobo. El lobo me quiere comer el rebaño. Sí. Y vamos nosotros y dice, ja, 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 nos burlamos de ustedes. Y así. Y otra segunda vez. Hasta que un día, una bengala. Y seguro que es Pedro, el capitán Pedro con su barco. Y nos está gastando una broma. Y justo ese día, sí, un día en serio. Ahí, no ve que... Porque la vida es así. ¿Cómo? Así. ¿Pero cómo? Y si todos los días es mentira y cuando es cierto te comes lobo. O más o menos así. Bueno, no, es una explicación un poco reduccionista, quizá. Bien. Bueno, lamentablemente, tengo que decir a usted... Todavía no se lo dije a nadie. Pero... Este barco se está hundiendo. Pero no sonaron las siete cornetas que... Se lo quería decir a usted por amistad. Ahora... Está lleno de gente. Mire toda la gente que hay en este barco. ¿Y qué quiere que haga? Usted le tiene que informar. ¿Cómo? Le tiene que informar que se está hundiendo. Y dar más o menos... Ahora le voy a... Uno. ¿Ese es dos o no? No. ¿Cómo? Hay dos sirenas. La de adelante. Sí. Ah. ¿Y la de atrás? Sí. Ahora van a sonar catorce en total. Uno, uno, dos, dos, tres, tres. ¿Tres? Vamos, tres o cuatro. Pérez, cuatro o cinco. No, no, no. Ese no valió el último. Lamentablemente... Las mujeres y los niños... Se está hundiendo el barco. Las mujeres y los niños nos vamos a salvar primero. ¡Socorro! Gríten de... Se está hundiendo, ¿eh? No le creen mucho. No le creen. Venga. Venga, Barton, por aquí. Sí. Por aquí hay un escondrijo secreto que conduce a este submarino. Es un submarino privado que tengo solo para renaufragios. Aquí tengo un cuchillo, un revólver, gafas de sol. Ah. ¿Una linterna? Una. Mire que linterna. Uh. No, no. Esta. Ah. Pullover de manga larga, una camisa escocesa. ¡Y chocolate! ¡Y bengala! ¡Seremos felices para siempre! ¡Pausa!